¿Qué ha sido de la colección de arte de Caja de Navarra? La Fundación Caja de Navarra hacía público recientemente un listado con 640 obras de arte que, en teoría, están en su poder y pertenecen a los fondos de la Fundación. Contus tiene en su poder un listado anterior, de 2011, en el que las diferencias son sustanciales. Hay constancia de que 157 obras estaban inventariadas en 2011 como patrimonio de Caja de Ahorros de Navarra, y ahora ya no aparecen. De esas 157 obras, 75 no tenían valor de adquisición, ya que o fueron donadas a la entidad por los artistas que exponían en sus salas de arte, o a la hora de hacer el inventariado no se encontraron las facturas de compra. El resto, las 82 a las que sí se les asigna un valor de compra, costaron a las arcas de Lacan 95.482 euros. La pregunta es, ¿dónde están estas 157 obras de arte y quién las tiene? El listado original de 2011 localizaba las obras a través de códigos numéricos. Ya en ese listado faltaban 748 números, que en teoría se corresponderían con otras tantas obras de arte desaparecidas antes de 2011. Asimismo, entre el listado original y el que ha colgado la Fundación Caja de Navarra en su página web, existe otra notable diferencia. En el de la Fundación se incluyen hasta 132 obras de arte que supuestamente estarían en sus manos, pero que en el primer listado, en el del verano de 2011, se aseguraba que no estaban. De estas 132 piezas, 59 tenían asignado un valor de compra y este alcanzaba los 62.305 euros. Por otra parte, en el listado de 2011, existen 49 obras de arte que sí estaban localizadas en esa fecha y que ahora habrían desaparecido. El valor que les otorgaban entonces los responsables del patrimonio de Lacan era de 48.400 euros. Contus exige un inventario en condiciones sobre el material artístico que está en poder de la Fundación y que incluya fotos de las obras de arte, aclare dónde está su ubicación actual y permita expresamente a los autores interesados reconocer el estado de conservación de sus trabajos. Exigen transparencia y se preguntan si no nos encontraremos ante otro escándalo del mismo calibre que el de las dietas. Y es que, según Contus, Lacan se llevó entre 10 y 20 obras de gran valor y se rumorea que algunas de las obras desaparecidas estarían a día de hoy decorando viviendas particulares de gentes notables de esta tierra. Contus considera que quien ejerciera las labores de responsabilidad en la caja debería haber velado también por el control de su patrimonio. Miguel Sanz, José Antonio Asiain y Yolanda Barcina, como máximos responsables del Consejo de Administración de Lacan, son quienes deberían de responder ante el destino de este patrimonio. ¡Gracias!